La Alcaldía Municipal de San Salvador presentó el sistema de videovigilancia Defensa Capital, el cual promete un moderno sistema de seguridad para los capitalinos. 35 cámaras de videovigilancia de última tecnología, 7 arcos viales, 7 nodos independientes para analizar información por zonas, drones para poder entrar a zonas de difícil acceso para poder llegar antes de que lleguen nuestras patrullas o las patrullas de la Policía Nacional Civil a las zonas de incidencia donde se reporten incidentes, botones de pánico en diferentes puntos donde se hagan aglomeraciones de personas, donde haya alta transitabilidad de personas. Todos los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos tendrán cámaras de cuerpo, estarán geolocalizados para poder tenerlos ubicados en un mapa catastral de nuestra ciudad y poderlos redireccionar a la zona cercana donde haya un incidente reportado. El jefe edilicio de San Salvador dijo que con este proyecto lanzado este lunes 11 se le brindarán más herramientas a las autoridades policiales y judiciales del país, además de una respuesta más oportuna a los residentes capitalinos. El costo que esto tiene es de aproximadamente un poco más de 400 mil dólares al mes, donde se va a distribuir pagado principalmente por las empresas. Para darle un ejemplo, la gran mayoría de las viviendas de nuestro país van a pagar entre un centavo mensual hasta 90 centavos mensuales. Ya las clases de las casas de clase media alta y las casas de clase alta, pues pagarán un poquito más. La casa más cara del país, una casa de más de mil metros cuadrados, que esté ubicada en la zona más exclusiva de San Salvador, va a pagar 10 dólares. La empresa más grande de San Salvador, que esté ubicada en la zona más exclusiva y que tenga un edificio de más de mil metros cuadrados, pues va a pagar 70 dólares. Y la mayoría de empresas, que son micro, pequeñas y medianas empresas, pues también van a pagar entre un centavo de dólar y 90 centavos de dólar. Según el alcalde de San Salvador, el proyecto aún está en su fase inicial, pues se seguirá obteniendo más equipo que contribuya a mantener la ciudad capital bajo este novedoso sistema de seguridad. La proyección que se tiene es de instalar al menos 300 cámaras cada mes, algunas de manera inalámbrica, otras a través de fibra óptica. Esperamos que para marzo esté bastante completo, aunque puedan haber algunas áreas de nuestra ciudad que todavía estén no cubiertas. Sin embargo, pues estamos priorizando las zonas de mayor afluencia de personas, el centro histórico de San Salvador, las principales plazas, parques, lugares donde se aglomera gente como la Plaza Salvador del Mundo, la Plaza Maferrera, etc. Vamos a ir progresivamente, nadie va a empezar a pagar la tasa municipal de esto hasta que esté un 100% establecido y funcionando el sistema. Mason concluyó que con este proyecto se hará de San Salvador en un referente a nivel latinoamericano de una ciudad inteligente, segura y eficiente. Con imágenes de Jonathan Aguirre y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.